Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 1 al 7 de marzo vamos a ver que viene para ti, que te trae esta semanita, que se está moviendo ante todo invitarte a mi canal de Telegram donde te vas a enterar de todas mis publicaciones publicaciones como estos vídeos, otras publicaciones, otras informaciones, lecturas inéditas y también charlas y conferencias que estoy dando y hablando de eso, invitarte a la conferencia gratuita que voy a estar dando acerca de la conexión con la guía angelical, se llama Vivir la guía angelical tienes en la descripción, tienes link y es necesario registrarse para guardar sitio ok, porque es en estos salones donde hay un cupo limitado de gente o sea que ves corriendo, va a ser una o dos semanas ves corriendo, apúntate para que guardes tu espacio Géminis, Géminis me dice que encuentras nuevas soluciones sobre situaciones que te podían estar trayendo algún tipo de frustración te veo trabajando mucho estas semanas, sobre todo en tus nuevos planes, en tus nuevos ideales situaciones que te traen mucha alegría viene una especie de avance en el trabajo, una oferta un dinero que viene de camino para tal vez matar alguna deuda para matar tal vez alguna estrechez financiera me ponen grandes avances y un cambio muy grande, muy fundamental en tu economía que se puede estar produciendo justamente esta semana ok, vamos a ver cómo está el tema para Géminis que está buscando trabajo vamos a ver qué viene para ti Géminis Géminis, Géminis, a ver, me dicen te podemos contratar en cualquier momento pero cámbiame, cámbiame de rubro te van a llegar ideas, te va a llegar una gran propuesta por favor, mente abierta porque hay otras cosas en las cuales puedes trabajar tal vez nunca has trabajado en eso pero me dice, hay un puesto esperándote pero tienes que soltar tus ideas, tus convicciones lo que tú creías que debía de ser tu trabajo y será tuyo ese cargo nivel de las finanzas, cuidado cuidado con un dinero que se te puede sustraer que se te puede querer de alguna forma arrebatar de un dinero que me sale como siendo tuyo que se te vaya a perder súbitamente cuidado con un arrobo, con una estafa, con algo así similar que te vaya a estar teniendo fastidiado esto puede tener que ver con hacienda o con cuestiones del estado así que mucho cuidado, revisa bien esa situación a nivel de la familia a nivel de la familia te veo preocupación por una mujer de la familia una mujer que a veces es un poquito manejanta una mujer que a veces te manipula un poco ok, y que te puede tener con algunos engaños para obtener de ti algo ok, ojo, puede ser cualquier miembro de la familia tú indaga, pregunta con otros miembros de tu familia a ver cómo ven la situación ok posibilidades de estar mudándote de casa me dicen que va en línea con unos dineros que puedes estar recibiendo acuérdate que se venía un aumento se venía esto y esto tal vez dispara esta situación para ti ok ok a nivel de a nivel de la salud vigila la vista vigila bastante cuestiones de estómago no a todo el mundo le tiene que pasar lo mismo ni las dos cosas pero sí me dice que algunas personas pueden estar con problemas de la vista estos días o solucionándolos y que a otros hay un tema así como del estómago vale que vayas a ir mucho al baño o algo por el estilo porque te veo como sentadito en el baño jaja, ¿vale? ok o sea que mucho cuidado a ese nivel luego te veo también como muy preocupado por la salud de alguna persona querida ¿sí? normalmente se me presenta como mujer querida de la familia entonces hay unas dificultades con alguna persona mujer de la familia pero a mí me sale otra por la cual puedas estar preocupado estos días a nivel de la pareja a ver Géminis Géminis yo te veo un poco como yo te veo como un poco frustrado has intentado hacer cualquier una especie como de truco para que tu pareja como decirle no te vas a salir con la tuya ¿vale? pero al final sabes que eso te sale que pierdes pierdes tú la partida porque la pareja me sale como diciendo algo así como así pues vas a ver como yo hago lo que yo quiero y se acabó y ya te enterarás ¿vale? entonces yo la verdad y veo que tú usas algún tipo de trequiñuela algún tipo de de engaño en esta situación no lo hagas porque te vas a llevar una una decepción con tu plan parece ser que no era el mejor plan me estaba olvidando los estudiantes me lo acaba de decir el guía y a los estudiantes les veo muy preocupados con con diferentes materias en las cuales no me vais muy bien no me hagas trampa te van a pillar ¿ok? y también te puedo decir que mejor es ir a hablar con ciertos profesores hay en especial una profesora con la que habría que hablar ¿sí? porque puede ayudarte a revertir o las malas notas o ese mal trabajo que nos entregó y esto ¿ok? venga vámonos a ver cuestión de romance porque veo que si aparece alguien en la vida de Géminis sí dice como que viene a descalabrar tu tranquilidad vamos a ver qué dice Géminis en el amor en el romance ¿quién viene? sí es una persona en la que poco a poco le estás dando como más importancia empiezas como a soñar con esta persona sí rompe tu paz rompe tu tranquilidad sobre todo quienes me estaban llega sorpresivamente quienes me estaban tristes por alguien que se fue de tu vida viene a romper esa esa como inercia ¿sí? ok ok ojo que esta persona tiene un pasado ok al que está intentando dejar atrás y ojo que así como conversa contigo está conversando con otras personas sí que está en la búsqueda de una pareja estable pero ojo que sepas que tienes competencia no quieres acelerar las cosas por un tema de tener un approach íntimo o ser así como más sensual no no vayas por ahí porque esta persona te cambia rápidamente se va con la otra persona ok así es que no tú sigue mostrándote tal y como eres creo que va a ser como una especie de semana entretenida conversando con esta persona no te preocupes ok bendiciones para Géminis bendiciones para Géminis estos días bendiciones me habla de como parar o vencer una pérdida financiera me habla también de empezar a planificar sí para el futuro dice tú te mereces todo este crecimiento esta expansión no tengas miedo lánzate que el éxito está para ti y me habla de una gran transformación gracias a unos logros que estás teniendo también vas a tener una transformación porque me dejas atrás algo que no te ha salido bien sí y te lanzas como a una nueva situación ¿dónde veo situaciones? apostar por temas de pareja apostar por temas de familia apostar por temas de casa felicidad tuya ok llega un momento en que todo cambia dice estamos como cansados Géminis de que las cosas no funcionen céntrate en que todo se va a mover todo se va a transformar ok ese punto del tema del trabajo y esa ganancia de dinero es como una base para que todo después vaya fluyendo un poquito mejor ¿vale? vámonos con un mensaje un mensaje de los ángeles para Géminis esta semana un mensajito que te dicen ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo ello mira justo lo que hemos estado hablando que era de recibir ese dinero que es como el cimiento para que todo después todo tu mundo cambie y dice ya sabe el Padre Celestial que tienes necesidad de eso o sea que a todos los que me estén necesitando para sus temas personales para su familia y cuestiones así ese dinero o esa inquietud que estás teniendo ya sabe el Padre que lo necesitas y es que pídelo porque te lo quieren conceder vámonos con un sí y no y una lotería para Géminis empezamos dice con la lotería para Géminis para esta semana y me habla de vencer los obstáculos de tener gran suerte para ti y de tener ese patrimonio en tus manos o sea que esta semana tienes suerte para vencer los obstáculos eso significa que me estás ganando ese dinero vámonos con la siguiente que sería un sí y un no para Géminis me dice adelante sigue los buenos consejos ok no es algo así como fácil es como que hay que hacer varias niveles pero me lo vas a estar consiguiendo el éxito lo tienes ok así es que adelante lo vas a poder cambiar dice que hay un consejo específico que te va a ser de mucha ayuda angelito mío espero que tengas pues muy bonita semana conmigo este otro vídeo te veo en el telegram te veo en la charla besitos bye bye